Bueno, vamos a pintar el bufón de Santa Clara. En llanes, a partir de esta fotografía, voy a utilizar papel 100% celulosa de 250 gramos, mi paleta, vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, amarillo, ocre amarillo, verde esmeralda. Voy a hacer un dibujo muy abreviado. La fotografía la voy a usar como referencia o inspiración, pero voy a cambiar lo que a mí me parezca para mejorar un poco la composición. La fotografía la voy a usar como referencia o inspiración, pero voy a cambiar lo que a mí me parezca. La fotografía la voy a usar como referencia o inspiración, pero voy a cambiar lo que a mí me parezca. La fotografía la voy a usar como referencia o inspiración, pero voy a cambiar lo que a mí me parezca. La fotografía la voy a usar como referencia o inspiración, pero voy a cambiar lo que a mí me parezca. La fotografía la voy a usar como referencia o inspiración, pero voy a cambiar lo que a mí me parezca. La fotografía la voy a usar como referencia o inspiración, pero voy a cambiar lo que a mí me parezca. La fotografía la voy a usar como referencia o inspiración, pero voy a cambiar lo que a mí me parezca. La fotografía la voy a usar como referencia o inspiración, pero voy a cambiar lo que a mí me parezca. Y las montañas de atrás, a lo lejos, las voy a destacar un poco más, porque va a hacer bien el oscuro detrás del bufón. Bueno, aquí va y luego. Bueno, voy a utilizar. Voy a utilizar goma de reserva para reservar los blancos. No es imprescindible, en realidad yo no lo suelo utilizar, pero para los principiantes sí es aconsejable, porque trabajas con más libertad y más seguridad. Mojamos el pincel en jabón de manos sin disolver en agua, tal como sale del bote, para proteger el pincel y que no se estropee con el amoníaco de la goma de reserva. Bueno, ahora cogemos la goma, la echáis abundante porque cuanto más echéis mejor se quita luego. Y primero voy a hacer el bufón, que es lo principal, que va aquí. Procuramos hacerlo con gracia, la mancha. Como veis lo he exagerado un poco en tamaño. Ahora las olas. Aquí es donde más blanco hay. Así es donde más blanco hay. Así es donde más blanco hay. Aquí es donde más blanco hay. No buséis tampoco con el blanco. Hay que hacerlo con un poco de gracia, darle un poco de dramatismo a las pinceladas. Aquí sale una... Bueno, pues ya está. Más que nada para que luego se quite bien. Si lo echéis muy escaso luego se quita peor. Bueno, aclaráis bien el pincel y secáis bien la goma antes de empezar a pintar. Bueno, vamos con el cielo. Le voy a dar un tono... un poco de ocre. Primero, un poco de siena tostada. Este papel que no tiene algodón, pues no conviene mojarlo antes. Un poco de rojo, una gota de marrón. Como veis aquí no hay que perfilar nada. Ya marcháis, os ocupáis sólo de hacer el cielo lo más suelto posible. Da igual que tapéis las montañas de lejos porque como luego le vamos a dar un tono más oscuro. Un poco de rojo. Un poco de azul más oscuro. Rojo. Azul ultramar. Sol celeste. Con talp Youtube. Un poco de limpio. Sol celeste. archeología. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a hacer estas montañas que había dejado yo atrás con un tono más violeta un pelín más violeta que va por aquí un poco de marrón así y ahora los montes de lejos un tono parecido, un poco más suave ¡Gracias! 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 un poquitín de rojo azul más azul un poquitín de marrón voy a dar un tono marrón suave a las rocas del acantilado lo de lejos un poco más apagado lo de cerca como más luminoso es el color de base luego le daré algún tono más oscuro lógicamente un poco más de marrón un poco más de marrón más marrón un poco de azul marrón un poco de azul agua agua aquí un poco de siena tostada para que destaque esto de cerca hemorragón voy a dar algo a partir un poco más de azul un poco más de marrón hay un poco más de marrón un poquito más de marrón un poco de siena tostada Bueno, ahora vamos a darle el verde de los Prats, con azul y amarillo, verde muy suave, cuanto más lejos, más apagado, ahora le voy a dar un poquitín más de tono, más amarillo, más amarillo y más azul limpio, para que se haga verde, verde apagado, coger un poquitín de verde esmeralda, agua, a ver, ahora un poco de azul, para darle un poco de volumen o de sombra en los Prats, aquí, aquí, y aquí delante, más oscuro todavía, azul un poquitín de marrón, aquí, bueno, ahora mientras seca esto, vamos a hacer el mar, como veis, tiene un tono bastante verdoso, primero voy a darlo clarín, y luego ya tendremos ocasión de meter tonos más oscuros, el azul de a lo lejos, pues tiene que ser más sucio, más apagado, más azul, menos verde, a ver, voy a empezar por aquí, como tenemos reservado el blanco, pues lo podemos hacer con alegría esto, bueno, y ahora vamos subiendo un poco el tono, según nos acercamos, azul celeste y tostado, y siena tostado, a ver, a mí me cuesta lo de la goma de reserva porque no estoy acostumbrado, y estoy acostumbrado a dejar el blanco, ocre amarillo, ocre amarillo y azul celeste, por aquí como unos tonos más amarillos en la orilla, azul celeste y ocre amarillo, un poco más de amarillo, para esto de delante que quede bien, un color más intenso, un poco más amarillo, más amarillo, y azul, y amarillo, y azul, y amarillo, Bueno, ahora hay que dejarlo secar un poco, voy a tapar este blanco que dejé, porque como ya tengo la goma de reserva no hace falta tanto grano. Bueno, mientras seca el agua vamos a hacer ahora las rocas, azul, otra más. Un poco de rojo, vaya como tiña este azul, un poco más de rojo, un poquitín de siena tostado. Esto... Un poco más oscuro ahora. Ahora más oscuro todavía. Un poco de sombra tostada y azul ultraval, muy oscuro. Dejamos aquí, que es aquí. Ahora nos damos todo marrón oscuro, azul, sombra tostada. Aquí más clarito porque aquí da la luz. Bueno, ahora seguimos con el mar, hay que darle un tono un poco más oscuro. más azul. Ya le dimos bastante verde, pues ahora azul con un poquito de rojo y marrón. Vamos. Voy a hacer primero aquí delante. Ahora. Celeste. Celeste. Aquí. su celeste, marrón. ¡Suscríbete! Bueno, ahora hay que secarlo y quitar la goma. Gracias por ver el video. Voy a darle un poquitín de verde aquí que me queda esto, la parte de abajo del bufón muy pegado a la costa. Bueno, ahora hay que dar algún tono gris para que no esté todo blanco igual. Muy suave tiene que ser. Primero aquí que hay sombra. Y aquí. Y aquí. Hasta ahí. Esto. Agua. Azul celeste. Un poco de color amarillo. Este es demasiado blanco. Así. Y aquí. Azul oscuro. Marrón. Y aquí. Álvaro. Mucha agua. Esto no me gusta. Azul celeste. Y azul oscuro. Azul. Amarillo. Azul. Rojo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.